La Policía Nacional y los trabajadores judiciales protagonizaron un enfrentamiento en una de las puertas de la Corte de Justicia de Tacna. Tras 29 días de paralización, los judiciales bloquearon las puertas del edificio, lo que ocasionó la arremetida de las fuerzas del orden. Finalmente las puertas fueron abiertas y los trabajadores judiciales abandonaron los ingresos. Sin embargo, los que estaban a más de un metro de las puertas fueron sacados a la fuerza por el mismo jefe de la región policial. Esta acción encendió los ánimos de los trabajadores judiciales. Incluso una de ellas alcanzó a dar un empujón al jefe de la región policial en medio de un tumulto. Gracias a la intervención del presidente de la Corte de Justicia de Tacna, José de la Barra, los enfrentamientos terminaron. La fiscal de prevención del delito, Yoli Ortega, también instó a los huelguistas a deponer las agresiones. Según la dirigente de los trabajadores judiciales, este episodio no disminuye los ánimos en la paralización. Ellos exigen ser excluidos de la ley del servicio civil. Incluso anunciaron que continuarán con su protesta. Vamos a radicalizar nuestra lucha porque lastimosamente, reitero, al parecer el gobierno lo único que está haciendo es eso, por no atender nuestros pedidos, porque el Congreso obedece a consignas políticas, no quiere sus propios congresistas. Por boca de sus propios congresistas nosotros hemos tomado a nuestros dirigentes nacionales conocimiento de que no quieren ni siquiera atender a los judiciales cuando van a tocar sus puertas. Los policías permanecieron en el lugar resguardando las puertas de ingreso de la Corte de Justicia de Tacna. Tras el compromiso de los huelguistas de no volver a bloquear las puertas, la sala en pleno emitió un pronunciamiento a favor de la lucha de los judiciales.